Adorado Padre, ha llegado la noche y con ella se acerca el final de otro gran día que Tú nos diste. Adorado Padre, sé que es Tu voluntad que yo viva en plena paz. Sé que en Tu voluntad está que pueda disfrutar mis horas de descanso. Sé que en Tu gran voluntad está que yo sea capaz de encontrar gozo en cualquier situación y que cada instante de mi vida Tú estarás resguardándome. Gracias, porque a través de este día pude sentir Tu presencia acompañándome en cada momento. Gracias Padre amado por permitirme estar en sintonía contigo a través de la oración y por poder sentir esta noche el privilegio de haber hecho Tu voluntad y haberme dejado guiar por Tu Espíritu Santo. Gracias Padre, porque podemos cumplir Tu propósito en nuestras vidas. Gracias, porque en este día me enseñaste aún más el valor de la vida, del amor, de la paz entre hermanos. Gracias, porque en todo el día pude sentirme seguro y tranquilo, porque tenía la confianza que Tú estás conmigo a cada instante. Ahora te pido en esta noche antes de dormir, que en las horas nocturnas no permitas que la inquietud y angustia del día se manifiesten en mis sueños. Padre, en Ti está siempre depositada mi fe, porque Tú eres mi gran Pastor y sin Ti estaría perdido. En la noche de hoy sé que Tú estarás a mi lado. Invade mi mente con Tus sentimientos de tranquilidad para que no lleguen en ella pensamientos de maldad y siempre sentir Tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. Te pido ahora, buen Padre, que la noche de hoy, Tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi familia y casa estén protegidos por Tus ángeles, que Tu poder infinito expulse lejos todo el mal, toda amenaza que se oculta entre las sombras o que se dividen entre la claridad, que se desaparezcan por completo en Tu nombre. Bendito Padre, te ruego que en esta noche me brindes energía a mi cuerpo y la motivación para vivir y seguir adelante. En la noche de hoy, en Tus brazos me acuesto. Todas mis angustias reposan sobre Tu altar y estoy de acuerdo a soñar en paz a Tu lado. Te agradezco por prestar atención en mi momento de atención y de oración. En el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén y Amén.